Hoy estamos en Guernica, porque Guernica es el símbolo de las libertades de esta nación, de este país, de este pueblo. Y por Guernica es una referencia mundial de la paz y una referencia mundial de la libertad del pueblo vasco. Guernica fue inmortalizada por un pintor malagueño que hizo buena parte de su carrera en Cataluña. Nosotros acabamos, que se llamaba Pablo Picasso, que además era comunista. Nosotros hemos venido hoy desde Barcelona y quiero empezar esta breve vocación hablando de lo que dijimos ayer en Barcelona. Hace aproximadamente 84 años dos hombres, un presidente de la Generalitat y un lendacari, cruzaban la frontera de la Junquera para ir al exilio. Después fusilaron a Lluís Compáñez y seguramente aquellos dos hombres, aquel lendacari y aquel presidente, cruzaban la frontera teniendo en su mente la preocupación por lo que podía ser el futuro de su pueblo, el futuro de su país. Y probablemente los que les obligaron a cruzar la frontera y irse al exilio pensaron que con aquel acto se acababa un grave problema, el problema de las naciones sin Estado en el Estado español, el problema de las repúblicas, el problema de la igualdad, el problema de la solidaridad. Bien, 84 años después, después de que fusilaran a Lluís Compáñez, después de que obligaran a morir en el exilio a José Antonio Aguirre, nuestro lendacari, en Cataluña gobierna Esquerra Republicana de Cataluña. Y en Euskal Herria, la izquierda verçale, la izquierda independentista vasca es la primera fuerza, la más votada en este país. Señal de que con aquello no consiguieron ninguno de sus objetivos. Y hoy, 18 de julio, es bueno recordarlo aquí y recordarlo en Guernica. Desde nuestro punto de vista, este es un escenario muy adecuado para hablar de estas cosas. La segunda reflexión que queremos hacer. No hay un bloque separado en dos siglas, hay un solo bloque. No hay un bloque que se llama PP y un bloque que se llama Vox. No, es el mismo bloque. Es un bloque reaccionario. No hacemos distinciones. Y por lo tanto, no jugamos al despiste. La izquierda independentista no quiere saber nada con ese bloque. No hará nunca acuerdos con ese bloque. Ni tratará de blanquearlos. Porque en un momento histórico en el que hace algún tiempo, eso que se denominó la política nueva, nos contó aquello de que no había derechas e izquierdas, cosas que nunca compartimos. Pero les compramos el argumento. No, es mucho más fácil de distinguir. En el Congreso de los Diputados están los que apoyaron el alzamiento fascista en el 36, que son PP y que son Vox. Y también es el PP. También es el PP. Y en el otro lado estuvimos los que combatimos por la soberanía nacional de los vascos, por las libertades de los vascos, por la izquierda y por las repúblicas. Y esa es la distinción. Y por lo tanto, Euskal Herria Bildu sabe muy bien en qué lado de ese escenario está. Y por lo tanto, no tenemos dudas en eso. No somos equidistantes. Cuando Euskal Herria Bildu puede inclinar la balanza, la balanza siempre se inclinará del lado antifascista y del lado de la izquierda. Por eso hoy no quiero pedir a los vascos y a las vascas un voto para una sigla política. Quiero pedirle un voto para su país, para nuestro país, para defender nuestro país, para defender lo que amamos en este país, nuestro pueblo, nuestra lengua, nuestras instituciones, nuestros derechos sociales y nuestros derechos nacionales. Porque el voto a Euskal Herria Bildu es un voto a la izquierda kilómetro cero. La izquierda que toma decisiones aquí con la gente que vive y trabaja aquí. Y porque el voto a la izquierda independentista es un voto de alta rentabilidad social. Porque os pedimos el voto no para quedárnoslo, os lo pedimos en préstamo. Y nosotros os lo devolveremos con intereses sociales, con más derechos y más libertades para este país. Por eso hoy en Guernica, y para concluir, os hacemos esa invitación. Todos y todas los que queréis cambiar las cosas, que se gobierne de otra manera, que haya más libertad, más soberanía y más igualdad, tenéis la oportunidad de votaros a vosotros y a vosotras mismas, a través del voto a la izquierda independentista. Hoy en Guernica venimos a reiterar nuestro compromiso con este país, con sus libertades y con su igualdad. ¡Gracias!